Vale. Puedo sabotear los calderos. Bien, he entrado. Bien, he entrado. Ahora Guidry debe liderar a sus hombres. ¿Suscríbete al canal? ¡Puedo! ¡Puedo! No, no! Muy bien, menos! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! Soy el Jard Seagull, señor de Mercia Oriental. Y digo... ¿Ya está? Ya está. ¿Has clavado ya postes de avellano y escrito poemas en honor a la victoria venidera? He venido a hablar con Gidrich. Ve pues. Tu amo te espera. ¿Todavía sueñas con tu preciosa piedra? No son sueños lo que me ha traído aquí, Eivor. Son visiones. ¿Qué profecías de los dioses? ¿Visiones? Hoy le dedicaré un sacrificio a Tyr, señor de la justicia, heraldo de la perfecta victoria. Sigurd, ¿qué profecías? ¿Estamos listos para atacar el castillo, Eivor? Todo augura una buena batalla. Estamos a punto. Da la orden. Bien. Debemos apresurarnos. Los exploradores me informan de que las fuerzas de Alfred están en camino. Terminemos antes de que esa morcilla o cicuda tenga la ocasión de atacarnos. Vale. No. En quebike se pueden darle alces de la comida aquí. Todavía me impresiona también. Podemosそう. ¡EivorС galv y, mejor! Uso sé! Si, si better… Vale. 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 ¡Venga! ¿Qué haces? No, justamente con nuestros restos no. ¡Has derrotado a la señorita! ¡Haz lo que debas, Zendestier Colsire! Como mujer fiel a su condado y su pueblo, sé que tengo el favor de Dios. Eivor te ha vencido. Que decida ella tu porvenir. Has luchado con honor y propósito. Por eso te dejo en manos de Guidritch. Él se ocupará de tratarte bien. Siempre que renuncies a tu amistad con ese bacín rebosante de meado que es el rey Alfred. De acuerdo. Llevaosla. Lo menos inteligente es dejarla viva y libre. He cumplido mi promesa y confío en que tú harás lo mismo. ¿Nuestros pueblos son ahora aliados? Sí, nos has ayudado, Eivor. Te lo agradezco. Y siempre que nos necesites haré cuanto pueda. De acuerdo. Cuento contigo. Yo no me entretendría en saquear. El rey Alfred está en camino. Y no viene solo. El rey Alfred está en camino. Esto. ¿Ves? Las marcas de los antiguos. Los Isu. Dioses engendrados por dioses. Esto lo he visto en algún lugar. Conozco estas palabras. ¿Eh? Quien se halla en un umbral debe observar con atención cuanto lo rodea, pues quién sabe qué enemigos le aguardarán al atravesar. Ya crucé esta puerta una vez. Iba acompañada de Sigurd. Fue en un sueño. No solo una vez. Se lo vi. ¿Mil veces? ¿Qué dice la piedra, Sigurd? ¿Te está hablando? Sí. Pero las palabras son borrosas. Y sin embargo, comprendo su significado. Y el fresno. Veo el gran árbol de la vida. Sus ramas se alzan hasta el cielo. Se abren camino. Es tal y como prometiste, Basin. Tus predicciones serán ciertas. Bueno. Eivor, soy más de lo que aparento ser. Mucho más. Esto es magia tenebrosa. Seider oscuro. No lo escuches. No. Esto es real. Esto lo es todo. ¡A las murallas! ¡Vamos! ¡Viene Alfred! ¡El rey Alfred de Wessex! ¡Se dirige hacia aquí con sus soldados! ¿Hay tiempo de escapar? Los hombres están agotados. No tenemos ninguna oportunidad. En ese caso, debemos parlamentar con él. Seré yo quien hable. Y el rey de Wessex escuchará. Bueno. Tengo entendido, rey Alfred. Que no gozáis de excesivo afecto aquí en Mercia. No, pero estoy cerca de Wessex, donde escucho alabanzas noche y día. Volved pues con vuestros súbditos y que los daneses se ocupen de Mercia. Cuando haya dejado de oír vuestros cantos de guerra. Un intercambio, amor. Por favor. Sin secretos. Acabemos con esto, mi señor. Un intercambio. Mi mejor guerrero por el vuestro. Después volveréis a Mercia. Y nosotros al norte de Luz. Un justo acuerdo. ¡Wolfridge! Fen guerrero. Y las con Gidrich, hermano. ¿Y por vuestra parte? Sigurd. Quiero ofrecerme... Gracias, pasión. Rey Alfred. Espera. ¿Guerrera Fulke? ¿Andas con esta gente? Así es, mi señor. Para arrebatar a Idwin lo que es mí, por derecho. Sigurd es a quien necesitáis. Vale más que veinte hombres. Es el hijo de un rey. ¡Viva la infame! Y un gran heredero. Además, mi señor. Afirma ser un dios viviente. ¡Te mataré, embustera! ¡Basta! Yo mismo me ofrezco a vos, rey Alfred. No es mi sino morir por vuestra mano. Hermano. Ten fe. Dios nuestro señor vela por todos. Es muy peligroso, mi señor. Yo lo retendré. Haz lo que debas. Pero... Tratadle bien. Por los dioses, Basim. ¿Qué ha pasado? Seré su sombra. No se me escaparán. No, lo ve. No, creo que... desde luego no... ¡Maldita eso! ¡Maldita eso! ¡Maldita eso! ¡Maldita eso! ¿Puedo hacer esto y hacer todo? ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres. Aquí no veo nada. Vale. ¡Gracias! 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 Vale. ¡Suscríbete!